Soy Patricia Paredes, soy la fundadora del IBEB en Kids Alimentos Infantiles. Nosotros promovemos una nutrición infantil saludable, con ingredientes naturales, sin conservantes, a través de la elaboración de alimentos dirigidos a niños. Me animo a postular porque ya había concursado antes en otros concursos, que eran promovidas por Koga, entonces ya tenía esa buena experiencia. Y también porque me pareció súper interesante poder invertir en tecnología. Como somos una pymes, entonces para nosotros fue una oportunidad. Me parecieron muy buenas. Te da un paso a paso y una metodología a seguir de acuerdo al objetivo que tenés. Eso me ayudó a poder planear acciones para del IBEB. Me gusta mucho y me parece súper didactiva. Hicimos un bot para responder mensajes a través del WhatsApp, en donde el usuario puede preguntar cuáles son las comillas y le va respondiendo. Y se va alimentando también con las respuestas y las preguntas de los clientes. Nos ayudó realmente a canalizar la comunicación con el cliente. Al ser una microempresa, fue una oportunidad, porque es algo que a lo mejor en otras instancias no iba a invertir en esa tecnología. Que una microempresa tenga un bot que vaya respondiendo, para mí que es algo muy positivo y muy vanguardista. Esta vez vamos a invertir en una app que va a ser una aplicación donde se van a ofrecer alimentos del IBEB y del I-Kids, que es una nueva marca, y también de otros proveedores de alimentos saludables. O sea, que va a ser un marketplace de alimentos saludables. Totalmente una oportunidad para todos los emprendedores tener innovaciones dentro de su empresa. O sea, que va a ser un marketplace de alimentos saludables. O sea, que va a ser un marketplace de alimentos saludables. O sea, que va a ser un marketplace de alimentos saludables.